Bonji, Teobari, Ambolan, soy el doctor Ignacio de Juan, coordinador sanitario de CRS de la Fundación de Religiosos de Salud. ¿Por qué quise y por qué soy un cooperante? Pues cuando era joven y estudiaba medicina, me gustó los profesores que nos hablaban de la salud global, ¿no? Vivimos muchas enfermedades que estaban aconteciendo y que se podían curar si había un esfuerzo entre todos los pueblos y todos los profesionales. Y por eso me impliqué y he estado implicado durante tres décadas en los distintos continentes con distintas organizaciones, con Médicos y Fronteras, Educación y Fronteras, con la Fundación San Juan de Dios o con la OMS o la Unión Europea. Creo aquí en Guinea que es muy importante participar en una salud de calidad. Y Guinea y África y el mundo necesitan salud, una atención primaria de calidad. Quiero felicitar a todos los cooperantes y las cooperantes por nuestro día. Dios para... Poto.